La doctora Vilma Núñez de Escorcia, defensora de derechos humanos, condenó la agresión en contra de periodistas en un plantón azul y blanco en Metro Centro, en donde el periodista de Noticias 12, Armando Amaya, resultó con el brazo izquierdo fracturado. Definitivamente es parte de la represión que día a día se vive. Inmediatamente que nosotros tuvimos conocimiento, nos expresamos y manifestamos a través de las posibilidades que tenemos. Como entidad de derechos humanos agredidas y a través de la posibilidad que tienen los medios de transmitir lo que está ocurriendo, condenamos enérgicamente y definitivamente estamos dispuestos a acompañar y transmitimos la agresión a la Comisión Interamericana, al Mercedes y a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas. Eso es lo que podemos hacer. Estamos claros que el hecho de que los policías ahora estén tomando más fotografías con mayor frecuencia, los periodistas no los intimidan. Sin embargo, ¿la ley les permite esto? No, la ley no se nos permite, pero definitivamente aquí estamos en un país prácticamente sin ley, porque no hacemos para decir eso, me lo reconoce la ley. Aquí los espacios, como lo planteaban los colegas de ustedes, se tienen que prácticamente arregatar para poder precisamente ejercer el derecho. Fíjense que ya la policía no anda únicamente solo con el garrote, con los bastones e incluso con la jaca, sino que prácticamente están usando los celulares que estábamos hablando como parte de su armamento, porque andan tomando fotos y no andan tomando fotos por hobby, sino que andan tomando fotos precisamente para ubicar a sus próximas víctimas. Eso es precisamente, con ese uso de celulares por parte de la policía, están ejerciendo una labor de espionaje. La doctora Núñez también envió un mensaje de resistencia a los periodistas exiliados. Para los periodistas en el exilio, bueno, yo tengo un reconocimiento y cuando me hablo de periodistas en el exilio, tengo muy presente las caras más conocidas, con las cuales compartimos muchísimas veces la lucha por la defensa de los derechos humanos aquí en el país. Y nuestro llamado a ellos debe ser que sigan resistiendo, pero que sigan luchando, porque eso es estar transmitiendo y eso es una forma también de luchar y rescata precisamente la valentía y el compromiso de los periodistas que lo han hecho con la gente de Nicaragua, que sigue arriesgándose los plantones y en diferentes formas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.